La cantidad de dinero que Estados Unidos asigna a la guerra de Ucrania, cuando le manda miles de millones de dólares, son dos pesos lo que necesita Haití, señores, para que se acabe este problema y esta situación que hay dentro del territorio haitiano. El canal que fue por donde empezó todo, el problema con la República Dominicana, no se menciona, ni está terminado, oiga bien, ni está, es una provocación, ni está terminado, ni lo están utilizando, ni nada con respecto a la muerte del soldado, eso deja muy mal parado al gobierno y me disculpan. De una vez y por todas, ya designen estos recursos para que sea Kenia o que sea el organismo que se entienda que debe intervenir a este hermano país o los vecinos. Donde esta situación interna que mantiene Haití nos afecta a nosotros de una manera u otra y que nosotros somos los que llevamos la carga. Porque cualquier situación que se genera dentro del territorio haitiano, a nosotros que nos salpica, nosotros somos los únicos con los que ellos hacen frontera. Y somos los únicos que compartimos este pedacito de tierra con ellos. Pero Estados Unidos apoya la guerra de Ucrania, Estados Unidos apoya a Taiwán, a Taiwán, pero también apoya a... El otro país que está al lado de Kim Jong-un, se me olvida ahora, es a Corea del Sur, pero apoya a un sinnúmero de países que están en guerra y le manda a los chelitos para que se maten. Y para que maten a muchos inocentes, porque siempre quienes son los que mueren en las guerras, los inocentes. Y entonces para salvar a una nación y a un pueblo que está siendo oprimido, ¿por qué no mandar dos pesitos? Porque son dos pesos cuando tú comparas la cantidad de dinero que Estados Unidos asigna a la guerra de Ucrania, cuando le manda miles de millones de dólares. Son dos pesos lo que necesita Haití, señores, para que se acabe este problema y esta situación que hay dentro del territorio haitiano. Que los que sufren allí son los más desposeídos, que los que sufren allí es el hombre de trabajo. Porque los ricos, eso es tan protegido por la banda a la que ellos patrocinan, para que lo protejan a ellos y protejan sus intereses. Mientras que el hombre de a pie, el hombre de trabajo haitiano, es el que está pasando trabajo. Entonces, ¿por qué no mandar esos dos pesos? Son dos pesos, señores. Para que este país que lleva este yugo durante años y sufriendo las calamidades, ya de una vez y por todas, sea liberado. No es posible. ¿Cuántos años que tiene Haití? Cuatro años ya en este problema. Cuatro o cinco años ya tienen este problema. O sea, Haití lleva una carga de hace muchos, muchos años. Pero luego de la muerte del presidente Juvenet Moïse, es que se han generado todas estas bandas que operan dentro del territorio haitiano. Oprimiendo la masa pobre. Pero los ricos, los poderosos de Haití, sí viven bien. Porque le pagan su dinero a las bandas para que lo protejan a ellos y protejan sus intereses. Mientras que el pobre, jalando aire que está, comiéndose uno con lo otro. Y generándose situaciones allí. Para que cada día. Vivan muriendo los pobres. Cuando se alman esta revuelta dentro del territorio. ¿Quiénes son los que mueren? Los que mueren son los pobres. Los pobres son los que salen perjudiciados de esto. Y por qué ya no enviarles esos dos pesos, señores? Para que se acabe ya, para que el hombre de trabajo, el hombre de a pie haitiano, ya alcance de esta carga que lleva. De verdad que estos dos pesos. Entre Estados Unidos. Francia. Y. ¿Cuál es el otro? Silvestre. Estados Unidos, Francia. La Unión Europea. No, y el otro país, Canadá. Canadá. Ellos son los tres que siempre, los que no han acusado nosotros de eso. Pero Canadá tiene demasiado espacio allá. Pero, pero mira. Canadá tiene tanto espacio. Que se puede llevar el TIE completo. Y cabe en un pedacito de tierra. De su territorio. Y ellos necesitan mucha gente trabajadora allá. Y ellos están solicitando mucho personal para trabajar. Que se lleven los haitianos para allá. Para ver si esto, estas pobres personas. Y vamos a aclarar, vamos a aclarar algo. No es que nosotros queremos esas tierras. No, no, no. Nosotros estamos bien y tenemos suficiente espacio de este lado. Ahora bien. Tenemos tanto que cuando se hizo el puro, le dejamos también de acá. También le regalamos más de 940 mil metros. También le regalamos. De territorio. O sea, nosotros lo que queremos es que de una vez y por todas. Ya los haitianos descansen, Dios mío. ¿Eh? Con ese yugo que llevan. Sufriendo. Y ya nosotros como país. Le hemos ayudado demasiado. Ya nosotros no podemos continuar. Ni podemos calgar. Con la carga. De los haitianos. Nosotros no podemos. Nosotros somos un país pequeño. Y nuestro presupuesto. No da. Para resolver los problemas nuestros. Y también para tener que compartirlo con ellos. Que lo compartimos por obligación. Por lo que lo hemos compartido. No, no, no. Y en la actualidad. El presupuesto. De 40 mil millones que he asignado en el sector salud. Ellos se llevan más de un 60%. Pero no nada más ahí en el sector salud. En todos los sectores. Nosotros compartimos. Ese por ciento que. Que nos asigna el Estado. Cada año. Tenemos que compartirlo con ellos. Porque nosotros lo tenemos aquí a ellos. Tenemos más de 3 millones de ellos aquí. Ilegales. Ilegales más de 3 millones. Se me ha contado. Entonces. Nosotros no podemos continuar con esta carga. Entonces. Los organismos internacionales. Deben ya. De una vez y por todas. Ya deben ya. Deben. Venir. Y entregar esos dos pesos. Y designar la comisión. Que va a paliar. La situación que tiene en Haití. Y que de una vez y por todas. Haití. Tenga. Un Estado de Derecho. Porque realmente. Esto es un territorio con personas. Y nada más. Un territorio con personas. Y nada más. Mientras. Que los dominicanos de este lado. No vive salpicando. Todas las situaciones de ellos ya. Miren. Esta semana. Nos matan. Un miembro del ejército. Y quiénes fue que lo mataron. Los haitianos. Entonces. Una provocación permanente. Que estamos teniendo nosotros. Ahorita. Nos alzamos nosotros en guerra. Matamos uno cuento de ello. Y se nos acusa. De un sinnúmero de cosas. Entonces. ¿Por qué? Hay que esperar. Que los haitianos. Y los dominicanos. Nos matemos. ¿Para qué? Si nosotros nos llevamos bien. Lo tenemos en los colmados. Lo tenemos en los motoconchos. Lo tenemos en los carros de conchos. Lo tenemos. Metido en nuestra casa. Viviendo. En la sala de casa. Nos cocinan. Nos limpian. Nos cuidan a los niños. ¿Qué más? Lo que quieren que nosotros hagamos. Pues los haitianos. Ya nosotros no podemos. Seguir cargando con esta carga. No podemos. Ángela. No sé cuántas veces. Vamos a escuchar la misma conversación. Entonces se fijan que cada vez que se quiere sonar. Ellos. Siempre nos hablan de lo mismo. Yo creo que ya es tiempo. Y de las cosas que uno no puede ser mezquina. Hay que estar de acuerdo con el presidente. La verdad que se hace urgente. 9-11. La intervención. Que hagan la derogación de los fondos. Ya está bueno. Ayúdenos. Que ustedes siempre quieren cargar a la República Dominicana. Pero la República Dominicana es la que siempre ha cargado. Entonces ya vamos a dejar de hablar y vamos a actuar. No hay tiempo de hablar. Es tiempo de actuar. Porque con el hambre no se juega. ¿Ves? ¿Qué tal? Mira, Ángela. Es bien difícil la situación que nosotros tenemos con los vecinos. Mira. Es muy difícil. Adelante, Silvestre. Miren, señores. Para agregar ahí mismo. Ahí, ahí, ahí. Ahí mismo. Las declaraciones desde el principio de inicio de gobierno de Luisa Binader. fueron que no íbamos a cargar con el peso del problema de Haití. Pero indirectamente cargamos. Directa e indirectamente. Porque sus parturientas es aquí que dan a luz. El hospital de niños está repleto de niños haitianos. Entre otras cosas que ya Ángelo mencionó. La situación de Haití se agudiza cuando muere el expresidente ido a destiempo, Jovenay Moïse. Pero su repunte cae como de manera escalonada o sube, cual si fuera un eslabón, con barbecue. Que no sé si es un hombre haitiano o es que vendía carne asada. Luego de barbecue entonces llega G. Philly. O G. Philly. Estoy enredado. Díganlo así. Philly. Como le salga. Y es ahí donde se está hablando de guerra. Porque maten a Philly. Porque es el necio. Uno se ríe, pero es verdad. Es el necio. Es el que llegó a que las cosas empeoraran. Se penetra esa coche. Se le está buscando solución. Esta mujer está rubia y me tiene nervioso. Se le estaba buscando la solución con los policías de Kenia. Iba a haber una intervención. La ONU estaba hablando por su lado. Se estaba buscando la vuelta. Entonces mandan a este hombre, lo sueltan. No sé de dónde diablo. A que vaya a Haití a alborotar estos morenos. ¿Cómo es que él se llama? G. Philly. Dile Philly. No, no, no. Dígame el nombre. Porque es que los haitianos es un problema. Es el nombre de ellos. Es el nombre de ellos. Es el nombre de ellos. Yo he abrígame el nombre de ese canalla. Que es quien tiene a la República de Haití con este alboroto de que hay que... Óigame, ya el canal no se menciona. El canal que fue por donde empezó todo el problema con la República Dominicana. No se menciona. Ni está terminado. Oiga bien. Eso pasó a la historia. Ni está... Es una provocación. Ni está terminado. Ni lo están utilizando. Ni... Nada. Solamente fue un argumento para escandalizar las dos naciones. ¿Qué usted dice de la muerte del soldado? Con respecto a la muerte del soldado. Eso deja muy mal parado al gobierno. Y me disculpan, ¿eh? Usted tiene un derecho que le asiste como dominicano a pronunciarse. Luis Abinader es un gran presidente. Hasta ahora ha llevado a la República Dominicana en paz, aunque no la haya. Tiene buenas intenciones. La muerte del soldado está construyendo en el país entero. Pero con respecto a ese asunto de la seguridad y la soberanía del país. Está dejando muchas cosas que decir. Porque si se habla de guerra cinco días atrás. De que se va a armar una revolución. La muerte del soldado está construyendo en el país. No sé. De que se le puede llevar a la República Dominicana en paz.